contento de recibir a nuestro hermano Pepo, ella está aquí en la barriada Morales, así que queremos que te conecte la gente de Estados Unidos y si tú estás acá en Puerto Rico, pues date la vuelta por acá para que escuche el testimonio de lo que Dios hizo en la vida de nuestro hermano Pepo y la de esa audiencia linda, ¿verdad? Bueno, Dios le bendiga, nos amamos en el amor de Cristo, estoy un poco nervioso como le estaba diciendo a Angelita y a mis hermanos porque son muchos años, para volver a pisar pues un lugar así, pero toda la gloria y toda la honra se la dio a Dios estaba cuando venía del camino, estaba mirando a las montañas del calle y hay un letrero en el grande que dice Dios es bueno, aleluya, bendito sea el nombre de Dios y nada, aquí estamos para darle la gloria y la honra a Dios, esperamos que Dios le siga dando las almas me contaba a muchas personas, porque hay un testimonio, gente que pues me conoce por lo que Dios ha hecho, bendito sea el nombre de Dios y muchos han venido a los pies de Cristo y eso es lo que se trata, y es como yo le dije la otra vez, que lo dije, aquí se lo dije a Héctor ustedes son los enemías de nosotros, bendito sea el nombre de Dios significaba enemías como dije la otra vez, yo va con solo, y eso es lo que se trata la gloria de Cristo está cerca y vamos a seguir predicando hasta la vida de Cristo eso es, así que tienes que conectarte la gente de Estados Unidos y los de aquí de Puerto Rico arranca para acá, esto va a estar sabroso, Julián Alvarado, Pepo, Pepo antes conocido como Pepo Loíza y los de aquí de Puerto Rico 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 y los de aquí de Puerto Rico